para hacer el reto y llenar la botella, entonces vamos a abrir el agujero con un cúter o con una varilla caliente de modo tal que de entre la moneda más grande, en este caso o en mi caso es la moneda de mil pesos una vez ya tengamos el agujero lo que vamos a hacer es pintar totalmente la botella de color blanco pintura acrílica o puede ser temperas pero hay que darle varias capas, muy bien el paso siguiente es hacer la cabeza del conejo, vamos a tomar papel reciclado, papel de revistas, fotocopias, periódico lo que tengan a mano y vamos a hacer una pelota de periódico, una vez tengamos la pelota de periódico vamos a tomar la cinta y la vamos a sujetar por la mitad para que nos quede alargadita vamos a hacer las orejas en forma de dos hojitas largas, bueno tenemos ya estas tres partes vamos a tomar silicona caliente doblando un poquito la hoja o la oreja, la vamos a pegar sobre la cabeza del conejo vamos a reforzar a los lados muy bien y luego vamos a poner silicona en el cuello de la botella y ahí vamos a pegar la cabeza o la pelota de periódico de papel reciclado vamos a mezclar agua con cola blanca, pegamento blanco, tomaremos papel higiénico o servilletas y lo que vamos a hacer es untar de esta mezcla y vamos a pegar el papel, vamos a pincelar muy bien de modo tal que le demos resistencia a la unión de la cabeza y del pescuezo de la botella con este papel lo vamos a desatar, vamos a hacer una masita y vamos a hacer los cachetes del conejo la nariz y el hocico, ahí así, muy bien, seguimos pegando más papel hasta forrar las orejas y por encima de toda la estructura y nos quedaría de esta manera, muy bien bueno, el paso siguiente es tomar un lápiz negro y vamos a dibujar lo que sería el vestuario vamos a hacer las tiras del pantalón, así que las vamos a realizar hasta por acá las puntas más abajo de la línea de la mitad de la botella vamos a subir hasta los hombros y vamos a bajar por la parte de atrás hasta acá, justo hasta la línea aquí vamos a hacer el mismo procedimiento, ahí así, muy bien, hasta por acá y con la otra, hacemos los botones y en la parte de abajo vamos a dibujar dos bolsillitos así que van a ser muy sencillitos, vamos a hacer uno por acá en este lado y el otro lo vamos a hacer por acá el paso siguiente es pintar, vamos a pintar la parte de arriba de color rojo, cierto, excepto las tiras del pantalón y ahora sí vamos a pintar las tiras del pantalón, vamos a pintarlo de color azul, también la parte de abajo, todo el pantalón y una vez terminemos este procedimiento, lo que vamos a hacer es pintar los bolsillitos puede ser de color amarillo, los botones de las tiras de color negro ahí así muy bien y la parte de abajo de color café ok, muy bien, excelente el paso siguiente es, con un marcador, un rotulador vamos a delinear todas las figuras, los bolsillos, las tiras del pantalón y demás y una vez terminemos vamos a trabajar con la cabeza vamos a hacer los ojitos, dos ovalos así grandecitos vamos a hacer uno en el interior, en la parte izquierda, ahí así vamos a pintarlos dejando un puntico blanco y vamos a hacer las cejitas un poquito peinaditas hacia arriba, ahí así, por acá y la otra de este lado el paso siguiente será pintar toda la cabeza de color hueso después de hacer estas dos figuritas por acá y entonces, pintaremos por acá esto rosadito, azulito los ojos, el hocico gris y la nariz negra y listo, ya lo tenemos, así de fácil, así de sencillito ahora sí vamos a empezar con el reto del ahorro de los 10 pesos que en mi caso, son monedas de 200, de 500 y de 1000 pesos porque son pesos colombianos así que amigos, espero que les haya gustado la manualidad me sigan apoyando en el canal voy a seguir subiendo video más constante quiero enviar un saludo muy pero muy cordial para Marcos Quintero y a continuación les dejo mi canal de dibujo que es mi segundo canal, un video de dibujo y otro video de manualidades que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video